Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. En esta clase no bastará con el estudio y la disciplina. Se necesitará también de empatía y solidaridad para impedir que la ambición nule el criterio. En esta clase cabremos todos, no solo quienes por linaje tienen garantizado su futuro y el de su estirpe. En esta clase se les exigirá pasión y libertad para pensar con autonomía, autonomía que solo puede ser el resultado del apoyo mutuo. En esta clase no se formarán los líderes del futuro, pero tampoco se les enseñará a ser liderados sin cuestionamiento para que nuestra historia al fin deje de ser una lucha constante entre dominadores y dominados. Cuando hayan culminado con éxito esta clase sabrán alejar las vanidades del mundo y llevarán este mensaje a quienes sufren y desesperan, a quienes con su trabajo mantienen la sociedad y que presos de ideales inconquistables o esclavizados por el hambre, día tras día forjan su intento. No dejes pasar esta oportunidad, ¡participa!